Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a realizar el siguiente producto de binomios conjugados dos binomios son conjugados cuando en uno de ellos aparezca un signo menos y en el otro aparezca un signo más es decir, uno de los términos cambia de signo, el otro permanece con el mismo signo, el 2a es positivo tanto aquí como aquí, pero el 4 aquí es negativo y el 4 aquí es positivo, así que el 4 cambió de signo ahí es cuando son binomios conjugados y lo que se realiza es el siguiente procedimiento multiplicamos el primer término por el primer término, 2 por 2 nos queda 4, a por a nos queda a cuadrada y luego multiplicamos el segundo término por el segundo, tenemos menos por más menos y 4 por 4 16 y este es el resultado de realizar el producto de estos binomios conjugados entonces es multiplicar el primer término por el primer término y luego el segundo por el segundo y ya veamos otro ejemplo aquí tenemos otros dos binomios conjugados, aquí aparece un signo menos y aquí aparece un signo más por eso sabemos que son binomios conjugados entonces empezamos multiplicando el primer término por el primer término x por x nos queda x cuadrada y luego el segundo por el segundo, menos por más nos queda menos y 5 por 5 nos queda 25 luego y por y nos queda y cuadrada y z por z nos queda z cuadrada y ese es el resultado en el próximo vídeo veremos cómo realizar el producto de binomios conjugados cuando aparecen exponentes en las variables recordemos que cuando nosotros multiplicamos dos variables que son la misma, por ejemplo x con x lo que se hace es sumar los exponentes en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo si ustedes ya más o menos saben cómo multiplicar las variables intenten hacerlo y en el próximo vídeo verifican sus resultados si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia suscríbanse a mi canal para recibir más vídeos como este